Hola amigos, Carlos acá con un nuevo video de eBay Dropshipping. Hoy les vengo a hablar, bueno, he estado muy activo en las redes sociales y en el grupo de Facebook hoy hicieron una pregunta que creo que muchos van a tener porque son personas que vienen estudiando el tema y empezaron a surgir ya más preguntas de la parte práctica, ahora sí, cómo hacerlo. Y bueno, yo no puedo con un solo video decirles cómo hacerlo. O sea, son muchos videos, es por eso que hago pequeños videos de cada tema para que ustedes se informen, pero bueno. Te voy a mostrar aquí lo que, espera un segundo, está pasando para que se pongan al día. Entonces, muchas gracias Carlos por aceptarme en el grupo. He estado consultando sobre el tema, pero ok, quisiera, por dónde, ok. Bueno, es claro que es el concepto de rechiming, pero quisiera saber cómo arrancar y por dónde lo hago. Además, como puedo abrir una cuenta en eBay, como compro una tienda, perdón, en eBay, como compro en Amazon o Walmart para hacer dropshipping, quisiera si se puede alguna persona de Colombia que me pudiera ayudar, ok. Entonces, básicamente lo que me lleva a esto, bueno, aquí sí la respuesta es el tema de que, bueno, yo no les puedo decir a ustedes cómo empezar exactamente. Lo que yo puedo decirles es darles herramientas, pequeños tips, un curso. Obviamente sería la ideal para que todo el mundo entienda cómo se hace, pero bueno, eso no tengo la infraestructura para hacerlo, por eso es que hago estos videos. Entonces, muy importante, lo que quiero tocar aquí, creo que el título del video va a ser, es cómo usar Walmart para eBay dropshipping, porque es algo que se ha preguntado mucho y mejor lo aclaro en un video para que los que se dan la tarea de ver videos puedan saber esta información y reducir la cantidad de preguntas sobre el tema, porque no, este, bueno, es una pregunta muy recurrente. Walmart, espera para ver si estoy grabando, aquí sí, Walmart, este, no se puede comprar en esta plataforma si tenemos una tarjeta de crédito de otro país que no sea Estados Unidos, ok. Este, te van a cancelar las órdenes. Igual, Walmart permite usar PayPal, pero si el PayPal, esto no estoy seguro, pero yo intenté comprar con PayPal Costa Rica y me cancelaron las órdenes. Entonces, cito PayPal, ni siquiera está en los Estados Unidos, 99% que te van a cancelar las órdenes. Dicho esto, Walmart y Amazon son los dos proveedores más fuertes o que yo más uso en lo personal y que los productos con el método que yo explico es donde esos productos caen, con el método del Sniper Method. Entonces, es necesario poder comprar en Walmart y en Amazon. En Amazon no hay problema, con una tarjeta de crédito cualquiera puedes comprar este y listo. Lo que sí tienes que solucionar es el tema de los retiros de cuentas bancarias y cómo sacar tu dinero de PayPal para pagar, este, al final del mes, la cuenta, ¿verdad? Los gastos que usiste para comprar los productos, pero eso es un tema aparte. El tema que vamos a hablar ahorita es Walmart. Y Walmart, la única forma que yo conozco hasta el día de hoy, puede ser diferente, es solamente con tarjetas de crédito o de débito en los Estados Unidos. Si no tienen eso, no pueden comprar en Walmart. Tienen que buscar otra posibilidad, algún familiar, algún amigo. Tienen que ir a Estados Unidos, como yo estoy haciendo en este momento. Tienen que encontrar una solución. Este, si no pueden usar Walmart, no es el fin del mundo tampoco. Hay, o sea, obviamente van a ocupar más trabajo y más investigación para ver cómo pueden hacer para hacer dropshipping. Pero si ustedes de verdad quieren hacer este negocio, estoy seguro que van a encontrar la respuesta. Ahora, este, posibilidades, opciones. Pioneer. Tengo una amiga que usa Pioneer para hacer dropshipping, ¿ok? Este, no quiero profundizar en este tema todavía porque estoy, ya lo he dicho varias veces, no quiero decir falsa información porque hasta el día de hoy no conozco más que una persona que potencialmente está haciendo dropshipping usando Pioneer exitosamente. O sea, estamos hablando de buenos ingresos, altos. Entonces, hasta que no esté seguro de lo que les voy a decir, Pioneer puede funcionar como una opción para comprar en Walmart. Especialmente, y esto no lo digo con ningún grado de odio o veneno, si Jesús de Jesús está diciendo que se puede usar, se puede hacer dropshipping de Walmart es porque probablemente en estos días él fue, compró un producto con Pioneer y se aseguró de que funcionara. Entonces, si él está haciendo, en su curso, diciendo que ahora se puede usar Walmart, ¿por qué dice el de Pioneer que sí sirve para hacer dropshipping? Para ganar 500, poco ingreso, es probable que Pioneer sirva, pero eso Jesús de Jesús dice que sirve. Y ahora, probablemente en su curso, si él está diciendo que funciona Walmart es porque Pioneer funciona, ¿ok? Entonces, por eso, por diferentes cosas que estoy reuniendo, siento que Pioneer puede servir. Entonces, tal vez no sea una solución para siempre, pero si ya quieren empezar a hacer dropshipping, intenten usar Pioneer, entran a Pioneer.com, apliquen para la tarjeta, apliquen con la información privada que le solicitan y listo. Este, van a recibir su tarjeta, su plástico de Pioneer y van a poder empezar a usar esa tarjeta. Y bueno, esa es una opción situacional, no es 100% garantizada, porque si fuera 100% garantizada, estoy seguro que habrían muchísimos dropshippers diciendo, hey, yo uso Pioneer para usar dropshipping, para hacer, perdón, dropshipping, pero no siento esa vibra de las personas, de tantas personas con las que he hablado, no siento esa vibra nunca. Entonces, este, Pioneer está así. Mis videos en el pasado digo que, ¿por qué no funciona? Y lo digo, todavía me mantengo con esa afirmación. Estoy pronto a tal vez cambiar esa posición, porque, este, estoy investigando para poder ver si Pioneer es una posibilidad, porque si lo fuera sería excelente para todos nosotros que veamos los videos. Bueno, especialmente para ustedes, porque es difícil ir a los Estados Unidos o sacar una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Así que, Pioneer suena como la respuesta más rápida. Y si funciona a medias por ahora, perfecto, úsenlo hasta que no funcione. Este, al menos que tengan la posibilidad de conseguir una cuenta bancaria. Pero bueno, este, espero que esto les dé un poquito de noción sobre por qué Walmart es, este, difícil, fácil. Este, y bueno, luego les van a empezar a cancelar, a cancelar las órdenes en Walmart si no compran tarjetas de regalo. Así que intenten comprar tarjetas de regalo de Walmart para hacer sus órdenes. Este es un tip muy pequeño que ustedes han dado al final del video, pero es demasiado importante. Seguramente otro día haré un video tocando ese tema. Pero bueno, como siempre, denle like, comenten y suscríbanse, este, se encontrarán esta información útil. Y pura vida. Por cierto, he estado, como he estado muy activo, le dije al principio del video, he estado viendo mis videos, para ver cómo están los comentarios y todo esto. Y he estado recibiendo demasiados dislikes. Ok, yo tengo, esos, tengo 100 videos, más o menos, desde que empecé. Y, bueno, como no, 80. Entonces, hace, llevo como 5 videos, después de que hice el video de Jesús de Jesús, el número 2. Este, y ahora todos mis, todos mis videos tienen dislikes, así, ¿cómo les digo? Arbitrariamente no, así, arbitrariamente, al azar, pum, dislike, dislike, dislike. Entonces, interesante. Me pregunto qué habrá pasado por ahí, ¿verdad? Antes no me dan dislikes, y después de esos videos, dislikes, bueno, está bien. Pero bueno, como siempre, ayudando a quien se quiera ayudar, y pura vida. Nos estamos viendo. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Gracias por ver el video.